Esto de mi abuela y el rey El pobre dice que a Manchi se la pasa a este bando Pero no sabré que al rato Si le llega un arque al malo que se espera Sentir enseguida su psicología en primera en la chamba Y en este palabra en su sentimiento Se volvió contra la camada Cuando se empieza en el rancho Luego baila su caballo No hay nada de presumido El caballo fue el amigo Por eso se le respeta ¡Es el nieto de mi abuela! El pobre dice que a Manchi se la pasa a este bando Pero no sabré que al rato Si le llega un arque al malo que se espera Sentir enseguida su psicología en primera en la chamba Y en este palabra en su sentimiento Y en este palabra en su sentimiento Se volvió contra la camada Fulando hace pies al rancho Luego baila su caballo No hay nada de presumido El chabalo fue el amigo Por eso se le respeta ¡Es el nieto de mi abuela!